...está arriba, el primer gol es de casa, cuatro minutos, nada que hacer para Freddy Pérez, comenta Miss Vargas. Qué manera de pegarle, primero Marvin Ceballos para poner la pelota ahí con toda la técnica, justo a donde aparecía Gerson Betuel-Tinoco, no sé qué pide, Fracchia pierde la marca, no hay en ningún momento, el mismo Fracchia habilita a Gerson Betuel-Tinoco que nada más peina la pelota, no puede hacer nada Freddy Pérez, pegan el palo y para adentro, apenas rápido que le marcan a Comunicaciones en este torneo, porque anteriormente había sido... ...Livorio Sánchez, hasta los ocho minutos tuvimos el primer remate a puerta podríamos... ...petición, fuerte por abajo, ahí está y mueve la mano, ya le llevo a notar a una a Christopher Corrado. A veces que les gritan, pero creo que es por sacarse la euforia y todo, porque difícilmente con este ambiente se pueda escuchar, y si hablamos de recuperación, también hay que recordar que el... ...asistente o al cuarto árbitro, acá lo vamos a ver, el choco se barre y acá... ...y mira la zurda, mira donde le queda trabado el pino, tenemos acá el espino, y más que por la magnitud de la falta es porque que llegaba en peligro de acumular, era, bueno, o que estaba, o que está aún es antes, pero no aparece... ...quiénes son, y bueno, para eso vamos con Pichi que nos cuente... ...quiénes esperan turno por parte del equipo de... ...que va a venir la autorización... ...a aprobar el equipo de China bajó el directo al arco, termina estrellando... ...que hizo, y lo que hizo en 19 minutos, 19, habrá que ver, a nadie le gusta salir y menos en 20 minutos prácticamente de partido, pero era necesario, si no, en cualquier momento se quedaba con uno menos. Adelante, vea usted como lo deja sembrados, va a ganar ahora línea de fondo, lo vuelve a recordar, pero ya le cayó uno más, y cuando son malos jugadores terminan robando el balón fácilmente, aquí la tiene ahora, Fracchia, Matías Fracchia, Fracchia que va jugando ahora con Gosset... ...Corena, le pega fuerte al arco... ...intentaba ahí, recibe la pelota, se da la vuelta, sabe que tiene pos... ...patrullero, 77, era Jairo Arriola, jugaba en corto y ahora la tiene Jonathan García... ...García que viene metiendo el balón largo, cuidado porque tiró con la Matovín con el pecho, ¿esto tiene que ser penal o no? ¿No? Muy bien. Hay un contacto, pero es afuera, penal no es. Y ahora, ahí mirá, y lo jala mirá, sí, me parece que sí es falta, pero afuera... ...ahí está la repetición de la falta, Paricio que fue con... ...comunicación, aquí se viene Jonathan García, va a salir de puños, cuidado Freddy Pérez, lo vuelve a dejar, el remate de Gerson Tinoco, y vuelve a pegarle... ...muy mal, a ver de nuevo, bueno este ya es el remate final... ...pero anteriormente sí, no tenía que salir Freddy Pérez en esa jugada, ...queñar el juego, ni tener jugadas claras, y la ansiedad que le da cada vez que China Bajul hace presencia ofensiva. Aquí se viene Eric González, logra meter la diagonal y ahora quien llega, está el mollo... ...oh, le pega... ...o último que estaba llegando era el mollo, Contreras no pudo en esta Jordián meter el taco... ...tampoco le llegaba... ...y se viene Fraquia nuevamente conectado ya con Jordián, y Jordián ahora con Eric Latina... ...y Jordián Sánchez le va a pegar, y estuvo cerca el panameño... ...y bueno, entendía que no había tanto tiempo para pensar, disparó... ...a la zona 11 de Huehuetenango, allá nos están viendo, este es el remate... ...perdiendo ese clásico, hoy perdía, o si hubiese dado una cátedra en el clásico contra Municipal... ...lo hubiese pasado por encima a China Bajul, el clásico es el partido aparte... ...pero para China Bajul si marca una tendencia... ...que va a pegar el Choco... ...gól... ...gól... ...lazo... ...apaguen las luces y vámonos... El Choco Alvarado encontró un valor suelto Y al ver que el guardamita Freddy Pérez estaba adelantado Abajo le está ganando 2 a 0 Qué golazo Luis Vargas Y así lo intentó Carlos el Choco Alvarado Hablamos de tantos ex comunicaciones Este es del otro lado, un ex rojo Le convierte al cuadro crema ahora con la X Vio y se nota el gesto técnico que tiene Carlos Alvarado Levanta la cabeza cuando la pelota pica en el césped Para ver dónde está Freddy Pérez Pudo haber parado esa pelota Buscar una jugada, una asociación Esa Miguel Flores también, ahora sí Señoras y señores el árbitro dice Vámonos al arranque de los segundos 45 minutos de juego lleno de emoción y de buen fútbol Le saque de esquina, no va a cobrar el equipo de Chinabajul Va al primer palo, cuidado porque esa puede ser buena La tiene, la tiene, la tiene Pero ya no cuenta Ya no cuenta la jugada Freddy Pérez va también Conviene en comunicaciones Entrar en ese conato de problemas, de dimes, de diretes y de todo Ahí está la jugada Idéntica, aunque quizá con un comunicaciones más punzante en los primeros minutos Está diagonal, aquí la tira y ¡opa! Le vuelve a quedar ahora Sarías Londoño Está del equipo de la X, Luis Vargas Segundo tiro de esquina del partido, apenas el primero para comunicaciones Qué bien Aquí se va a venir la jugada ahora del Moyo Contreras Balón al primer palo Pero muy bien Kelly Velázquez La primera parte que creo que acá ha venido el apoyo del cuarto árbitro Graven Fernández Para en... Y por el lado de Chinabajul, de los que están jugando Choco Alvarado, Jonathan García Aquí se va a venir el tiro libre El Moyo Contreras lo cobra Cuidado que esta parecía ser buena Pero ahí estaba apareciendo ahora Leiner García, le pega En Chamagua, Castrillo, Carlos, ahora que tiene que encarar la marca del Bati Prefiere jugar hacia atrás Aquí está Jorge Aparicio Aparicio que va a hacer Levanta el centro con Rosca Lo que ha dejado este compromiso Y bueno, si queda... Visitará Malacateco Difícil, difícil Sí, sabes que... Aquí se va a venir el saque de esquina Así que veremos Ahí están tapándose la boca el cuarto árbitro para decir Y a ver si... Leiner García, Leiner hace un cambio de ritmo Permítame la guitarra porque acá se va a venir ahora Carlos Castrillo Levanta, intenta la tijereta Le va a quedar ahora a Erika Hay desvío en el camino Hay mano No, ¿qué dice el árbitro? Sí, señor, hay penal De Bati Ordoñez Me parece que si llega a haber descuento de comunicaciones No va a haber variante En cuanto a los cambios que tenía proyectados Pablo Centro La jugada Seguramente por temas de cuaresma No sé, tal vez, digo yo Se va a venir el mollo Contreras Liborio Sánchez está de frente Atención porque este puede ser el descuento para los cremas Se viene el mollo ¡Lo falló! ¡Lo falló el mollo Contreras! Quiso esquinarla lo más que pudo Y ese balón se termina yendo por un costado Hoy no le están saliendo las cosas a los cremas Bueno, y le había adivinado muy bien Se va a venir Frank y a... ¡Qué golazo! ¡Gol! Liborio Sánchez No imaginó Bien se abrió sobre la barrera Y finalmente se cuela Ahí en la orillita donde no No, no la pudo atajar Liborio Sánchez ¡Tres, dos a uno! ¡Qué cierre de partido tendremos Luis Vargas! Bueno, qué cierre de partido Porque todavía...